¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Telediario de 4 Minutos. En este día viernes lluvioso en la región, les presentamos a continuación los títulos del día. Apoyo a la educación. Autoridades provinciales recorrieron la escuela hogar, donde se entregó equipamiento escolar y mobiliario para los establecimientos que forman parte del complejo. Guardianes de la Historia. Hoy es el Día de los Museos y en ese marco en Santa Fe hicimos un balance de cómo están los museos en la provincia. A pesar de la falta de fondos, las casas donde la historia vive se abren cada vez más al público. Por la integración. Se está conformando en Entre Ríos el Consejo Provincial de la Discapacidad. Buscan coordinar acciones para la inclusión entre quienes trabajan con personas discapacitadas en Entre Ríos y el Gobierno Provincial. Se presentó en Entre Ríos el programa Jóvenes por la Memoria. Este año participan establecimientos escolares del interior de la provincia. La propuesta de Jóvenes por la Memoria es que los estudiantes sean los protagonistas de narrar la historia de nuestro pasado reciente. Ellos seleccionan una temática en torno al eje dictadura cívico-militar y democracia. Lo representan en un dispositivo artístico, ya sea murga, teatro, audiovisual, corto, títeres, radio abierta. Seleccionan una temática dentro de ese gran eje. En Santa Fe se conocieron estadísticas sobre accidentes viales que incluyen a menores. Y lo que vemos es que en los últimos 3-4 años hay una leve disminución en el número de consultas. Estábamos cerca de las 900 a 1.000 consultas anuales. En el año 2011 tuvimos 800 consultas. Con respecto al ámbito provincial, sabemos que el número de santafesinos que fallecen año tras año permanece más o menos estable, 550, 560, teniendo en cuenta que ha aumentado el parque automotor en casi 300.000 vehículos en los últimos 3 años. En la localidad de Vitoria se encontró el cuerpo de una mujer en una bolsa de nylon. Por el caso, hay una persona detenida. Se decide detener, y por orden del juez de instrucción, al concubino de esta ciudadana, apellido Medrano, 41 años, quien actualmente se encuentra a disposición del juez de turno. presentaba, ¿no es cierto?, el cuerpo en el lugar, tenía, bueno, sangre en la cara, algunos elementos, que esto irá a corroborar, no me adelantaría cuál fue el motivo, porque esto la gente especializada del cuerpo médico forense no irá a decir, irá a determinar en las próximas horas. Les presentamos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Para el día sábado, por la mañana, una mínima de 13 grados, tiempo inestable, con probables precipitaciones. Por la tarde-noche, las máximas alcanzarán los 18 grados. Ya para el día domingo, la mínima será de 17 grados, tiempo estará inestable. Por la tarde-noche, la máxima será de 21 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.